Bueno, con concha duende, por favor. De su esposo. ¿Qué pasó, mi amor? Te llevo esperando aquí afuera de tu oficina hace 40 minutos que llegué, mi amor. ¿Qué pasa? Ay, gordo. Es que mi jefe me pidió que me quedara otro ratito para que le ayudara con unas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Ay, gordo, ¿cómo crees? Bueno, porque ya sabes que por amor soy capaz de matar, ¿eh? Ay, Jaime, me encanta cuando eres tan romántico. Pues yo creo que no te encanta tanto, ¿eh? Porque ya me dejaste esperando un ratote y no vamos a poder ir a cenar. No, sí, salgo en cinco minutos. Espérame ahí, amor mío. Bueno, apúrate o me voy. A poner bien embriago, me cae. Ay, qué rico, güera. Si me muero, ¿quién te encuera? Ay, ¿qué le pasa? Ven, tranquila. No lo puedo decir. Te voy a hacer cochinadas de las que les gustan. Jaime, ¿qué pasa? Uy, pues hasta que te dignaste a salir, ¿eh? Seguro estabas bien entretenidota ahí, tomando dictado en las piernas de tu jefe. Tere de sí, moviéndoselas, ¿verdad? Jaime, pero pues si te acabo de explicar. Ay, me acabas de explicar nada. Ahora, ¿sabes qué? Voy a esperar a tu jefe aquí para que se entere que estás casada. A ver, ¿por dónde salen? A ver. Sí, Jaime, tomaste, ¿verdad? ¿Qué? Pues, ¿qué querías? ¿Que me iba a quedar aquí todo sonso en lo que tú te andabas tirando a toda tu oficina? Pues no. No. Vámonos ya. ¿Dónde está el coche? Ay, Jaime, ¿no te acuerdas que nos chocaste en tu última parranda? ¿Porrrando? Era una cena de negocios. Aparte, tú tienes la culpa por dejarme manejar etrio. Pero yo no estaba para impedirlo. ¡Ese no es pretexto! ¿Ves cómo no te importo nada? Y tú lo único que quieres es andar viviendo tu vida de sexo desmedido. Jaime, no digas eso. Claro que me importas. No me toques con tus manos, olor a engaño. Pero, mi amor... No me hables con esa boca sabor a otro. Jaime... Ok, estoy muy dolido. Me voy a perdonar si te arrodillas. ¿Cómo? No, Jaime. Pídeme perdón. Perdóname, Jaime. Dime, perdóname, mi amo y señor. Perdóname, mi amo y señor. Señora, ¿está bien? Cállate, ¿qué? ¿No ves que está pidiendo perdón? ¡Llégale! Disculpe, pero es que la señora se ve mal. Pues es cosa. ¿Cosa? Cosa que te vale mal, viejo metiche. ¡Ándele! Es usted un grosero. Es usted un roco metiche rabo verde. ¡Llégale! ¿Qué? ¿Te gustó la niña? ¡Podo! Síguele pidiendo perdón. ¡Ah! Pegadita, pegadita. ¡Vámonos! Muy bien. Jaime, ahí está el micro. ¿Qué? ¿Cómo de qué micro? Claro, en algo nos tenemos que ir. No tenemos coche. ¡Nel! Vámonos en taxi. Ay, es que no me han pagado. ¿Qué? ¿Todavía de que eres la amante del jefe? ¿No te paga para evitar que tu esposo se tenga que subir una de esas cosas? Perdón, gordo. Para la otra te prometo que sí nos vamos a entrar. Órale, vas, pásale. Chale, aquí viaja puro Nahual, ¿eh? ¡Pague! ¿Y qué? Aparte de que nos traes como cerdos en camión de redilas, ¿vas a cobrar? Si no te gusta, bájate. Pues te voy a bajar a ti, pero a punta de chingados, mira. Ya, ya, ya. Órale. ¡Cármate! ¡Légale! ¡Por favor, cállate! ¡Sale! ¿Qué? Oye, venga, si aquí le pago. Los quiero, gandul. ¿Qué onda tú, Ruco? ¿Otra vez aquí? Me vienes siguiendo. ¿Qué tranza? ¿Siguiéndote? Pues si yo subí primero que tú. Bueno, como quieras. Quítate de mi lugar. ¿Estás loco? Este es mi lugar. Allá atrás hay asientos vacíos. ¿Sí? Pues ¿cómo ves que me quiero sentar ahí? ¿Te quitas o te quito? Pues levántame si puedes. Pues ¿cómo de que no? Órale, a ver. ¡Déjalo, por favor! Tranquila, mi amor. Si él me lo pidió. Ha de ser uno de esos rucos mazotitas que les gusta que les peguen. A ver, órale, ¿a qué? ¿Le vas a llegar o qué? ¡Órale! ¿Cómo vas? Légale. Órale. Mira ahora, viejo pestilente. ¿Qué me ves? ¡Ay! No, no, ¿sabes qué? Este, esta ruca me da miedo. Se lo voy a pasar para acá. A ver, llégale. Hazte. Bueno, sí. ¿Sabes qué? Ahí quédate. ¿Qué onda, reina? ¿Dónde vas? ¿La conocemos? No, pero vas a ver la conocidota que te voy a dar al rato. Jaime, ven, siéntate inmediatamente. Siéntate tú. ¿Quién es ella? Es mi criada. Le pago para que me cargue las bolsas del mandado. Jaime, ven a sentarte conmigo. ¡Cállate! Es más, llégale, que me estorbas. ¿Siempre tratas así a tus sirvientes? ¡Hasta peor! Tengo un mayordomo que le doy de cinturonazos. ¡Qué sexy! Me encanta la prepotencia. ¿Sí? ¿Quieres que te enseñe unos arrimones acá de tercero? Sí, qué rico. Es así de que tú vas para allá. Aquí abajo, aquí abajo. Con permiso, mira. ¡Ah! ¡Monofeíste el arrimón! ¡Qué rico! ¡Ándale, cómo viste, eh! ¡Hermoso! ¡Suave! Señora, ¿qué tiene? Pues no ve cómo viene, Fabi. Mi esposa, esa muchacha. Con todo respeto, señora, pero su esposo no la merece. ¡Ay, no! Señora, yo estaba observando cómo la trata usted. Y no es correcto cómo se debe tratar a una mujer tan bella y tan sensual. ¡Ay! ¿De verdad? Yo soy una mujer casada. Con todo respeto, señora, pero mire, su esposo se... Esa mujer. Sí, tiene razón. Pésame. Mira, creo que tu criada ya agarró ligue. ¿Qué? ¿Qué le pasa, viejo libidinoso? ¿Qué te pasa, mujerzuela? ¡Mántrate así! ¡No cállate, viejo libidinoso destruyó hogares! ¡Ay, pues él me besó! ¡Cállate! Pero... ¡No te calles! ¡No me van a ir aquí! ¡Ay! ¡Pero Jaime, no! ¡Ya, ya te no me digas nada! ¡Gordo, no! ¡Ay, Gordo! ¡Gordo! ¡Gordo, ven! ¡Ándale! ¡Niera libidinosa! ¡Igual que ya tengo otro en tu lugar! ¡Ay, ya me oriné! ¡Sale, Ruka, y te ves! Vente, mi amor. Mira lo que traigo para ti. ¿Cómo ves? ¡Ay, lo... ¡Ay, está bien! ¡Ay, está bien!